Bueno, aquí estamos con el equipo de trabajo de Fundabolívar, estamos recuperando uno de los espacios para poder organizar la estadía del compañero Guacamayo que fue rescatado. Aquí está el equipo Fundabolívar, haciendo una rehabilitación de esos espacios que lamentablemente están en una condición de abandono, ahí está la laguna. Y aquí es un importante establecer varias cosas. Tenemos un problema, un inconveniente, porque nosotros ya contratamos un personal de seguridad para esta área, pero hay un personal de seguridad que provee la alcaldía para este lugar y ese personal no está en las condiciones aptas para poder vigilar, porque por lo menos ahorita llegamos y uno de los personales está alcoholizado, uno de los vigilantes, el vigilante que está en ese momento está alcoholizado. Entonces no nos sirve tener un vigilante alcoholizado. Entonces estamos aquí en este momento organizando las áreas, tratando de hacer mantenimiento, limpiar, acomodar, porque aquí vamos a poner al Guacamayo que fuera rescatado. Pero repito, no nos es conveniente esta situación y nos preocupa muchísimo y tenemos que reorganizarla, porque necesitamos personal comprometido con esta labor. Hay muchos aspectos del parque zoológico, ex zoológico, que ahora es Santuario La Laguna, Parque La Laguna, que es el proyecto de santuario que tiene Fundado Bolívar, y es que tenemos que cambiar muchos aspectos, ¿no? Para dignificar la vida de los seres que finalmente vamos a tener en proceso de reinserción aquí. Entonces está el equipo de Fundado Bolívar, en este momento haciendo el proceso de revisar el espacio donde vamos a tener al Guacamayo. Hay un problema aquí fuerte de infraestructura porque se está cayendo, muchas partes de la infraestructura están pudriéndose, tenemos que cambiarlas, y tenemos toda la voluntad del mundo de poner este espacio a funcionar como debe de ser, pero necesitamos el apoyo para que esto suceda, ¿sí? El apoyo, que esto quede en manos de Fundado Bolívar, eso es lo que necesitamos. Que esto quede en manos de Fundado Bolívar, no para ponerlo a funcionar como zoológico de entrada, cobrando la entrada, no. Que esto quede como un espacio para poder reinsertar, enseñar, formar y educar a las comunidades de que los animales se respetan. Bueno, está Fundado Bolívar activo, de todas maneras, haciendo lo que se tiene que hacer para que estos espacios no se sigan pudriendo, no se sigan dañando, y poder poner nuestro grano de arena para dignificar la vida de los seres que necesitan este tipo de espacios, tantas víctimas del secuestro. Hermano Jesús, cuéntame, ¿cómo es el proceso aquí en este momento? ¿Cuál es la situación en este momento con un personaje de seguridad que pertenece al equipo de alcaldía que está alcoholizado? ¿Cuál es el entorno y la situación que se está viendo aquí en el Parque de la Laguna? Bueno, uno de los primeros inconvenientes es en cuanto a la seguridad y el mantenimiento del espacio por parte de la alcaldía, porque esto es falta de mantenimiento, tenemos una infraestructura muy buena, pero se está deteriorando por falta de mantenimiento, y a su vez el compromiso del personal que labora, porque, por ejemplo, ya aquí el vigilante está alcoholizado, o sea, con un grado ya de alcohol en su mente, y cuidando un espacio donde hay animales. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, y aquí estamos nosotros haciéndole mantenimiento, ya hemos rehabilitado dos espacios, con este es el tercer espacio de jaula, amplio, bastante amplio, en recuperación. Bueno, aquí estamos. Exactamente. Vamos a cantar. Gracias. Vamos a sure. Bien. Gracias.